Hoy, unamos la voz, en una sola voz, es la oportunidad de crecer, de crear y aprender. Hola amigos, yo soy Andrés García de Quimosis, nuestro género es Trash Meral. Vuelve el niño gigante de regreso después de 25 años de historia de Quimosis. Y pues yo creo que desde el año pasado y hoy, esta oportunidad de 2013, estaremos de nuevo en tarima para que todos los antioqueños estén compartiendo ese momento donde vieron crecer la banda y a todo el público nuevo que nos quiere ver. Sabíamos que este año iban a haber grandes bandas de un nivel histórico importante y para nosotros es una satisfacción estar participando en el 2013, además porque pensamos que el metal en Antioquia está viendo un comienzo, igual el Trash Meral en los años 80 fue muy importante en la historia de nosotros como jóvenes y yo creo que ese comienzo otra vez del metal y esa voz que se genera en cada esquina de nuestras ciudades y en cada barrio ya tiene que dar un salto más grande, no solo en la radio, sino que tenemos que estar haciendo propuestas muy interesantes en tarima y tenemos que ser muy profesionales para estar haciendo nuestro trabajo y demostrar realmente que la cultura en Antioquia tiene un paso adelante. Pueden encontrar información de Quimosis a través de nuestra página oficial equimosis.co o en Twitter o Facebook como Equimosis Rock. Unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender